Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien les traigo este video porque a continuación vamos a ver el trailer de una película que estoy deseando ver para el año siguiente. Bueno, que como sabemos se iba a estrenar este año, pero debido a la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus, se tuvo que aplazar su estreno, de hecho esta película se llama Pretty Guardian Sailor Moon Eternal y bueno, como sabemos esta versión es precisamente de la página web oficial. de esta serie de anime, en realidad, bueno, como sabemos el estreno se va, el estreno de esta película está programada para los días 8 de enero de 2021 y en febrero 11, también en el mismo próximo año y bueno, pero ahora, bueno, y además quiero verla porque yo también soy fanático de Sailor Moon y bueno, yo ya como ya vieron ya tengo ya tengo algunas figuras de la Sailor Scout y ya tengo y tengo pensado comprar algunas y revisarlas y ya y ya tengo también el ya tengo una una reseña de la serie 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 de anime original completa en DVD y bueno, pero sin más que decir vamos a ver el trailer el trailer, el trailer, el trailer, les recuerdo que el trailer no tiene subtítulos en español, como decirlo esto, no tiene subtítulos en español, si nos vamos a configuración, bueno, en realidad no no tiene opción para subtítulos en español, pero no importa si tiene subtítulos o no, pero igual quiero disfrutarlo y bueno, sin más que decir vamos a ver, ahora sí, sin más que decir vamos a ver el trailer el trailer el trailer es todo Kiyoko Ita, hay una mensaje. Bueno, perdón, ese no era ese video. Perdón, ese no era el video, pero... Perdón. Ya, disculpen, a veces es difícil controlar los videos acá en YouTube, pero no importa. Ese era el trailer de esta nueva película de anime, y espero poder verla el próximo año en los cines acá en Chile. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuena, chao.